Música Yo soy Jonathan Corrales, el de una mente loca Y siempre pa' improvisar me han apodado la roca Yo vivo en el corregimiento de Santa Elena, la vereda Pantanillo, eso es puro campo Mis padres son agricultores, entonces desarrollo labores con ellos como el ganado La troba es un complemento de vida porque usted en eso desarrolla muchas emociones, sentimientos Una forma de comunicarse, por ejemplo yo soy muy tímido, en eso me puedo comunicar libremente como yo quiera Dale playa a tu futuro, a tu camino, a tu vida Para que sea la ruta de victoria conseguida Cuando yo me subo un escenario a trobar o a hacer presentaciones es algo bonito Porque la gente espera y uno y uno robarse la atención de la gente con trobas Es algo satisfactorio, muy lindo y los nervios que nunca falten Si uno va a sentir esos nervios no es lo mismo, es lo que me hace llamar la troba Tengo ya nueve trofeos, he quedado el rey en San Vicente, me he ganado en San Pedro, me he hecho Copacabana La juventud florece, el año pasado me la gané, ese año vuelvo al especial a participar a Defender Corona Pues iba al Conorreyes en Copacabana hace un año también, tuve la oportunidad en Gotarrima de ser el rey Y así llevo una trayectoria en ese poco tiempo ganadora, se puede decir que sí El talento es muy bonito y es lo más importante Diariamente deberían pensar siempre hacia adelante Mi sueño más grande, aparte de ser rey de la troba, es hacerlo bien Que yo me sienta satisfecho totalmente con la troba que improviso, con lo que hago Tener como un trabajo que tenga que ser relacionado con la troba para poderlo hacer y amar lo que hago Eso es como mi sueño más grande La troba es el mayor arte que se hace con esfuerzo Porque dejamos el alma, cada día hacemos un verso Por eso yo estoy feliz y lo canto con amor Porque es que tengo el talento de ser un buen trovador